Sin duda llegaba Romario a toda velocidad como una verdadera pantera Tiene ya sus temporadas, te dejo Bueno Pelopas, tiene el hueso, Abel, cabezazo ¡Booool! Pelopas, hueso, 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 hueso Llega el hueso, llega el hueso, mete cabezazo metal Lo pone en la red, Boll AT&T, 5K, inolación con propósito Llegó el hueso en servicio sensacional Metiendo el cabezazo, seco, claro, contundente Mandando la pelota ahí donde los peces no quieren llegar Bien, así el técnico Esta es la relación del técnico almada Así que el hueso es el nacido de Monterrey Gol por la salud Gol que beneficia con 5 cirugías de paladar En vivo a niños de zonas marginadas de nuestro país Gracias a GNP Seguro, Fundación Terroriza Y QDM, el gol Lo platicamos todos Gran gol del equipo rojinegro Una jugada que la veníamos comentando Jodan directo, buscan a esa segunda jugada Hueso se queda con el rechace Abre muy bien para Bella Bella de primera mete un centro medido Que llega a hueso con toda la ventaja solo Y hace un gran cabezazo para el 1 por 0 El equipo rojinegro